mystic nine riders m9 es un grupo de mujeres motociclistas usuarias de harley estas chicas hace muy pocos días volvieron de un viaje que hicieron por el sur del país entre otros lugares estuvieron en san martín de los andes en bariloche en villa la angostura las que viajaron fueron seis ellas con julie sandy anna sol pitu y betu verdad pato muy bien no me equivoqué en persona nos cuentan momentos y anécdotas de este increíble viaje para promoto news mi nombre es sol y estoy arriba de la queen y hoy vamos a compartir esta tarde de charlas y anécdotas con las m9 las mystic nine riders hola pato cómo estás bienvenido a la misa de los sábados estoy con emilio morocha me acompaña acá soy anita y no todo y no está acá pero se llama lupita y es una corte hola soy betú hoy no viene con la moto tampoco está están haciendo unos mismos en el taller y se llama blake hola buenas tardes soy sandy me llaman la cangurita y yo también tengo una harley sportster 883 se le llaman o sí o sí porque es australiana y acá estoy compartiendo con las mystic nine riders y julie en la mítica misa de los sábados este grupo yo lo conocí en el congreso nacional en ocasión de la entrega de un diploma de emilio coto que es un gran viajero y ustedes se conocieron en otro viaje también casi mítico que fue el w r quien puede empezar a aplicar qué fue el w r el relevo mundial de mujeres en moto se llevó a cabo en el 2019 y nos conocimos por qué una pionera no sé qué países de inglaterra quiso unir a las mujeres motociclistas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo así que fuimos recorriendo el mundo a través de una posta que fue pasando de país en país nosotros recibimos la posta de las motociclistas chilenas y teníamos el deber de sostener y llevar el camino de esa posta hasta las uruguayas y bueno nada fueron seis días de recorrer muchos lugares de la argentina desde mendoza córdoba buenos aires guardianes guardianes del bastón y bueno fue una experiencia única que a partir de ahí empezamos a conocernos y a formar este lindo grupo que hoy en día está súper consolidado yo las conocí a ellas en el wr y tenía un sueño que era viajar viajar en moto y tener un grupo de amigas y cuando las conocí y dije esto es lo que estoy buscando o sea son seis mujeres en harley que no paramos de viajar ya hemos ido al norte hemos ido al sur no paramos ahí tenemos atlas de ruta armamos viajes porque como surgió este último viaje al sur eso necesito bueno el viaje al sur y planificamos en octubre nos fuimos al norte recorrimos hasta salinas grandes desde pasamos tucumán salta y llegamos hasta cucuy y ahí se gestó el viaje del sur en la bella patagonia argentina bueno ahora salieron qué día salimos el 19 de febrero y volvimos el 6 de marzo no lo medimos este viaje en kilómetros este viaje lo medimos en 15 días de disfrute total todo el mundo sale a medir los kilómetros nosotros esa era la premisa 15 días de disfrute que no tuvo desperdicio ni un solo día tuvimos un montón el único sol que tuvimos tuvimos 10 días por eso este es el famoso viaje de la garlocha que en realidad para mí sigue siendo galocha se usaba galocha la gran discusión la garlocha pero este caso es garlocha quedó el viaje de la garlocha porque acá una señorita que llevó traje de lluvia con unas garlochas que se le inundaron los pies era bombuchas de agua nada nos la pasamos recorriendo todos los pueblos buscando garlochas o garrochas donde llegábamos era el viaje de la garlocha porque no encontramos aparte que nos consiguimos nosotras nos denominamos las M9 Mr. Knight Rider porque increíblemente las 6 tenemos un mítico 9 en la patente digo mítico porque Anita que es la numeróloga la espiritual también es la meteorológica fue la que buscó el significado del 9 y tiene un significado místico hermoso nos unió y además de eso somos madres de varones tenemos un montón de consecuencias el 9 que quiere decir numeróloga es un número místico religioso el 9 fue eso que es un número místico y la verdad es que desde que descubrimos esto el 9 nos consigue en todos lados salvo en la lotería que le jugamos y nos ganamos ahora contame el tatú lo del tatú que si lo das vuelta pero esto fue el pedo Pablo no se puede contar esto creo que no se puede contar mira, si pasa que hay gente que arma grupo arma grupo se hacen remiras, chalecos, parches nosotras directamente nos vamos a hacer el tatuaje van directo a la vista a llevarlos en la piel alguien que me cuente que ciudades a que lugares requisitaron primer punto igual pasadas por agua estuvimos en todo el viaje pero primer punto hicimos General Hacha en General Hacha tuvimos una dificultad con algunas de las motos nos salvaron Martín y Adrián tuvimos angelitos en la ruta después de General Hacha tuvimos que ir para Chipoletti para poder resolver el tema de la moto bueno, bueno, ya está deje la pobrecita tuvimos que ir a Chipoletti así que nos desviamos un poco pensábamos ir a pie de la isla pero bueno, seguimos hasta San Martín de los Andes y en San Martín de los Andes nos quedamos en un parador que fue para nosotros un refugio impresionante y en ese lugar pudimos festejar el cumple de Sandy a todo el trapo a todo el trapo del cumple de Sandy y bueno, después seguimos rutas pasadas por agua, seguimos buscando las garlochas, seguimos buscando trajes de lluvia no había nada que nos pare el agua y de clima tan ventoso tal cual, hicimos parada hicimos parada en la angostura que era nuestro punto estratégico porque la idea era poder movernos desde ahí queríamos aprovechar en la zona y ir un día queríamos cruzar, hacer el cruce a Chile queríamos ir a hacer la ruta, viste a Portomont que no lo pudimos hacer porque la lluvia no nos dejó, estuvimos sorteando de un lado a otro cuando no llovía para San Martín volvimos a hacer el camino a los siete lagos sin lluvia para poder ver lagos un diluvio eterno nuestro recorrido de San Martín a la angostura que fue como bastante épico y chorreado por agua entonces cuando no nos llovió para Bariloche aprovechamos y nos fuimos a Bariloche y ahí nos encontramos con los amigos que estaban organizando el evento de Heartleg Bariloche Martín Farfán que fueron nuestros angelitos de ruta en realidad que nos ayudaron que están acá que están acá apárense 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 están compartiendo la misa acá están los chicos unas grosas estas pibas unas, unas grosas estas pibas en este lugar unos ovarios así el viaje y la ruta y el mal tiempo la lluvia el viento la piedra las inundaciones nada nos sacó la sonrisa Manuel nada nos sacó la sonrisa nada nada las he visto bailando las he visto bailando en la ruta en la ruta y realmente la verdad que y se dieron cuenta que no todos los jarlistas somos jarlistas vivo en realidad cuando estábamos organizando todo para irnos para allá hicimos algunos contactos obviamente con amigos motociclistas que nos fueron pasando datos de personas en el sur y todo y dimos con esta chica Cali que es una es una piba de allá de Lago Puelo que es motociclista creo que es una de las pocas motociclistas que hay allá en Lago Puelo y vos sabés que cuando llegamos bueno obvio ella decía pero yo no puedo seguirlas ustedes porque ustedes vienen con esas naves yo le dije mira el viento es el mismo para todas vos vas a venir y si tenemos que ir atrás tuyo a ochenta iremos a ochenta pero vos nos tenés que mostrar ¿Qué motito tenías? Tenía una patagonia una patagonia que se le había cortado el embrague y venía tirando el acelerador venía tirando el acelerador por el cable entonces ella se emocionó porque me dice vos sabés que vino alguien hace poco un motociclista que también me lo mandaron para que yo lo haga conocer lugares de acá de la Patagonia y el flaco puso primera se fue a la mierda y yo quedé ahí toda tirada le dije bueno eso no te va a pasar es hermoso llegar a un lugar y que haya un lugareño que te recorre que te muestre que te lleve a lugares tus lugares bellos que para ti son algo que naturalizas todos los días que para nosotros tenemos que hacer mil quinientos kilómetros para llegar a un lugar así o llegar a lugares donde nosotras no nos hubiéramos metido que solamente ella conoce como ser cuando fuimos al parque nacional del lago Puelo nosotros nos hubiéramos quedado a donde estaba la valla y ella nos dijo síganme por acá nos metió por un recovejo hicimos las mejores fotos del sur llegamos hasta un lugar alucinante que ella en un momento dijo por acá no entra nada esto está prohibido en el lago Puelo yo la miré y le dije esto me gusta más y esto está prohibido me gusta más ¿qué pasó con ella? la hija agarró una Dax que tenía chiquitita la hermana agarró su moto vinieron con nosotras haciendo caravana obviamente porque le dijimos sí vamos vamos a la nena hay que inspirarla y nos fuimos todas juntas al lago Puelo para sacarnos la fotito esta foto que te habla Pitu bueno pasó que cuando ella vio la emoción nuestra todo lo que le transmitimos toda esa magia del motociclismo ella me dijo yo a partir de ahora quiero abrir las redes quiero viajar quiero viajar quiero viajar con mi hermana quiero viajar con mis dos hijos quiero viajar y ahora se abrió un canal de Youtube me dijo quiero empezar a mostrar los lugares lindos que para mí son mágicos acá y que mucha gente no conoce porque no son lugareños y me escribió el otro día me pasó el link me dijo te agradezco porque la verdad que fueron inspiradoras con nosotras y quiero meterme acá y mostrar todo y ahora quiero viajar a San Martín que para nosotros fue una tiradita para ella va a ser un gran viaje viajar hasta San Martín de los Andes desde el lago Puelo mostrando todos los lugarcitos que ella conoce entonces esto también te deja como un regocijo de decir bueno más allá de todo la gente que fue conociendo la gente que nos escribió la gente que se nos acerca las mujeres que se animan y aparte que nos nos veían en los lugares donde llegábamos y no lo podían creer la chica de la estación de servicio de la estación de servicio que nos escribió tenemos nuestro grupo también donde paramos donde paramos alguien que nos acerca a hablarnos a preguntarnos a donde vamos tal cual nos ha pasado también por ejemplo volviendo de Esquel que había mucho viento veníamos con un viento que nos sacaba de la ruta de hecho nos ha sacado y capaz se nos ponía una camioneta atrás y mirábamos porque les puse y decíamos dale pasanos y no nos pasaban y cuando llegamos al bolsón los pibes se nos acercaron y decían nos quedamos atrás de ustedes porque veníamos preocupados cuidándolas o sea cosas y lo filmaron también en esas filmaciones bien se encontraron en este evento del WR para esta recorrida este día que está el WR siguen siendo 6 mujeres y no sé si aceptan hombres en el grupo o no pero siguen siendo las mismas 6 hay una razón porque yo veo como un grupo muy homogéneo pero muy heterogéneo sin individualidades yo te digo la razón ah mierda sabes cuál es la razón por qué somos 6 por qué porque somos amigas antes que motociclistas entonces somos 6 amigas que viajan en moto esa es la razón de que seamos 6 somos integradoras cada vez que alguna chica quiere venir a rodar con nosotros cuando algún amigo quiere venir a rodar con nosotras es más que bienvenido pero la razón de que seamos 6 es que somos 6 amigas o sea primero antes de ser motoviajeras somos amigas esa es la razón verdadera yo estoy viendo ahí un atlas y el viejo mapa que se encontraba en las estaciones de servicio eso es una reliquia si esas son todas cosas mías claro que no me gusta GPS o sea ella Pitu es capitana de ruta viendo carteles o sea lo del GPS se lo dejamos a Solcito que es el apoyo el apoyo de ruta porque Pitu va siempre atenta a los carteles entonces eso nos da seguridad también ella es un poco Enrique la Antigua es old school es ochentosa pero te lleva a Puerto Seguro esa es la razón ahora el próximo viaje que ya lo están planeando van a seguir usando esto obvio pero no sabemos si va a ser el mapa de la Argentina no digo nada no digo nada no se bancó no se bancó lo dijo no dije no dije puede no ser de Argentina nada más pasaste los límites no hay sanciones hay sanciones en el grupo hay quien es la preceptora se la adora acá hay hay distintos roles ponele a ver necesito a alguien que ha la que le gusta dirigir el tráfico es a ellos si es verdad si alguien pudiera decir que rol o que tipo de personalidad tiene cada una como lo definirían somos todas muy diferentes por eso cada una tiene un papel eso lo dije yo ni la vida afuera cada una tiene un papel importante y creo que por eso funcionamos bien en el grupo yo creo que eso lo tendría que decir Ani que lo tiene bien en claro no lo que nos une no yo lo que digo es que somos muy diferentes cada una tiene su forma de ser una experiencia de vida diferente pero hay algo que nos une que es más básico que son los valores lo que nos gusta de la vida lo que disfrutamos también las experiencias de vida que tuvimos son bastante parecidas entonces nos une Anitta es la mami Anitta es la mami Anitta es la mami Anitta nos cuida Anitta es la mami nos hace comer sanitos le digo el clima tal cual le digo chicas abríguense pónganse Juli es una es un elemento fundamental porque es una gran organizadora o sea yo soy muy tiradora de ideas pero necesito que alguien las ejecute claro entonces para eso la tengo a Juli que ejecuta cualquier cosa gestiona y es nuestra RPP por excelencia si claro después la tiene eso iba a decir tiene razones para hacer RPP no te creas no te creas no te creas cuando las papas queman todas se ponen a solucionar te cuento este viaje tuve un condimento especial que le regale un patito a cada una de las chicas el tema es que siempre voy adelante y las voy mirando por los espejos me gusta ver a todos los patitos en línea cuando veo que una se me va por el costado siento que se me desalinean los patos entonces le regale a cada una un patito porque cuando miraba para atrás quería ver todos los patitos en fila y que no se me vaya ninguno para otro lado nos reconocieron mucho por los patitos son las chicas de los patitos más que las M9 decían la banda de los patitos a mi me gustaría como para cerrar que hagan el brindis sin copas que hicieron recién acá la banda de frente es la misa chicas es la misa es la misa bueno nuestro brindis es muy especial sería es muy especial a ver el brindis de la misa de los sábados el que no apoya no apoya el que no rosa no osa Santa Virgen de Guadalupe a los tuyos a los tuyos gracias chicas gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias por favor gracias a vos